¡Ey perro! ¡Pero! ¡Lay! ¡Hey! ¿Qué tal mi gente del vacilón del humor? El día de hoy estamos con la segunda parte de una broma que a ustedes les gustó mucho. Se trata del mesero más odiado parte 2. Si quieres ver cómo reaccionan las personas a esta broma, quédate hasta el final. ¿Qué tal mi hermano? Se va a limpiarte la mesa. ¿Pero cuál borra qué? ¿Se va a limpiar la mesa? ¿Estás liso? Si estoy limpiando la mesa. ¿Estás viendo que la hembrita me está dando un número y lo vas a borrar? ¿Vale, hembrita? ¿Tú qué estás loco o qué? ¿Tú me mueres una hembrita? ¿Tú me mueres una hembrita? ¿Tú me mueres una hembrita? ¡Vale, qué bomba! ¿Qué vale? ¡Cuál número mi hermano se tiene un piano esta vaina! ¡Cuál numero! ¡Cuáles es un número! ¿Mi no me en puro? Mi no me en puro, mi hermano. ¿Mi no me en puro? ¡Mi no me en puro! ¿Si quieres seguir con esto? ¿Yo voy a chorar mi hermano? Si voy a chorar mi hermano. ¿Por qué una broma? ¿Una? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tu me lo vas a borrar? Aquí el chile No, no sé cómo me lo vas a hacer, pero no me lo pagas mi hermano ¡Con él! Hey manito que va a pedir pues ahí está lo que sea lo que usted quiera pues Tiene mas tradición para ahí sea tu protillito, un ejecutivo Ya Música Hey mi mamá un pedito por aquí hombre que esta mesa esta como sucia Música 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 Música